Amigos, buenos días, ¿cómo están? Oigan, ando con una blusa toda chueca, me la acabo de cambiar, para hacer ejercicio, aunque no pienso hacer ejercicio. Estoy en el modo floja, tengo como una década sin hacer ejercicio, ni cierto menos. No sé, quizá más adelante haga un poquito de ejercicio, pero quizá cuando la... siempre digo, cuando la Katy entre a la escuela, quizá hago ejercicio. Excusas nada más. Buenos días, bueno, ya casi tarde, ya tiene tiempo que ando limpiando aquí en la casa, ando como... ya me tomé mi café, ya ando en esos momentos donde el café como que te pone hyper y me levanté con un poco de alergias. Me tomé un antialérgico, tomé las pastillas de vitamina C que les enseñé en el segundo vlog. Ay, esta blusa como que no me gusta que es muy abierta de aquí. No me gusta como que sentir mi piel aquí de este lado. Me tomé unos antialérgicos, fui a dejar alíamos a la escuela. Regresé y como que, oh, y me escocía mi cara, me escocía mi cuerpo. Les he dicho en otros videos, soy súper alérgica a las cosas. Como polvito y todo eso, soy bien alérgica. A veces hasta el perfume de otras personas, oh, me da alergia. Pero llegué y me tomé un antialérgico. Ya saben, mi rutina, me puse a hacer mi devocional, a leer la Biblia. Ya casi terminó proverbios, por cierto. El café me hace hablar más rápido de lo que suelo hablar. Y pues sí, el día de hoy me propuse a no meterme a redes sociales. Ando escuchando la Biblia, ando limpiando, ya como que me tomé mi café, ando limpiando. Mandé algunos audios, hermana Valeria, le mandé un audio contándole un testimonio. Le mandé un audio a mi hermana y aprovechando. Porque a veces las redes sociales, la rutina, en mi caso YouTube, como que me... Me... ¿Cómo se dice? Me... Me aísla un poco. Y no quiero cometer como esos mismos errores de antes. Antes como que sí, me aislaba mucho el hacer videos. Me aislaba de los demás. Y no porque yo quisiera, ¿verdad? Simplemente como que me enfoco tanto. Y ayúdenme, las que son cristianas, ayúdenme a orar por eso. Porque sí, como que no quiero que el hacer videos, como que me aparte de mi rutina con el señor. Entonces, eso mismo he estado orando. Y también, sinceramente, tengo un poco de culpa. Me he metido a Instagram y esos reels me vuelven loca. Es que me la paso ahí. Y cada cosa tan graciosa... Mi algoritmo son como videos chistosos hacia tu esposo, ¿verdad? Yo regañando a mi esposo y después viniendo. Ay, baby, perdóname. Después de que pasó como cuando ando en mis días y todo eso. Memes y como... Videos chistosos. Videos chistosos... Chistosos sobre el cristianismo. Como diciendo yo y mi amiga en la iglesia, etcétera, etcétera. Y pues sí. Pero dije, no, 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 no. El día de hoy, no. O sea, ayer me senté a comer. Y estuve viendo un buen de tiempo. Me tardé más comiendo. Le mandé a Sergio como 20 videos más o menos. Y a mi hermana, que son a las personas que siempre les mando. A mi hermana, si no, me detengo y le mando un montón. A mí, a otras amigas, me detengo un poquito para no... No, 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 no haciarlas de mí. Pero, pero sí. Pero el día de hoy les digo, no me quiero meter a redes sociales, no Facebook, no Instagram. Voy a ver sus comentarios hasta la noche porque me gana el amor y quiero estarlas leyendo a cada rato. Pero no, no, no. No, tengo que enfocarme en mis deberes. Así que tengo que poner como un orden en todo eso. Y pues nada, les invito a que hagan lo mismo. Ya sea para leer la Biblia o si quizá estás estudiando. Yo sé que muchas mamis aún están estudiando. Cierrate Facebook por una semana o Instagram, cualquiera de los dos. O cualquier otra red social que... Pero no dejes de ver mis videos. Eso sí, no dejes de ver mis videos porque es pecado. No, no es cierto, no es pecado. Pero como que apártate y vas a ver que te rinde más el tiempo. Ayer, justamente ayer que me la pasé como más metida en Instagram. No, 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 no. Ya, ya, muchas donas. Es que Sergio ayer en la noche compró Don Quintanas, hombre. Digo, mételo. Mételo. Ok. Esa cara tengo que hacer porque esa es mi cara de madre de que no lo vas a hacer. No piensen que estoy enojada. Yo, mi cara... Ahorita vuelvo a otro tema. Cuando estoy como seria, o claro, cuando les estoy hablando a mis hijos, mi cara cambia como si fuera tan mala, pero simplemente... De por sí tengo como una cara, así como cuando estoy seria parece que estoy enojada. Pero no, o sea, estoy como neutral. Vean, X. Y yo me he dado cuenta, eso es mi mamá también. Mi mamá cuando está como normal, o sea, tranquila a veces o como que cansada, le duele algo también a mí. Cuando estoy cansado me duele algo. Tengo como una cara así como si estuviera enojada, pero no estoy enojada. Simplemente me duele algo. La otra vez, déjenme contarles. ¿Qué tengo que contarles? Cuando fuimos con Sergio al súper, ¿se acuerdan? Esa vez les grabé. Entonces, Sergio me dice, tienes una cara de señora amargada. Y yo dije, ay sí, ya sé, pero es que me dolía mucho. Tenía unos cólicos como fuertes, como un dolor menstrual, ustedes saben. Sí estaba un poco fuerte. Creo que debía haberme tomado una pastilla. No sé si me la tomé o no. Pero no, me la tomé mucho después. Pero le dije, Sergio, ¿tienes una cara de señora amargada que odias la vida? No, 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 que odias la vida, no me dijo. Yo dije eso. Fui la que yo le dije. Tengo una cara de que odio la vida. Le digo, pero no, o sea, simplemente me dolía. Y eso me decían antes. Mi excuñada, excocuña, me decía, ¿estás enojada? Y yo, no, me duele algo. Pero mi cara es así como de enojada, pero no estoy enojada. Nuevamente, amigos, ya me quité mis anillos hace rato para andar allá afuera. Miren cómo traigo mis uñas de negras. Vengan a ver lo que estoy haciendo. Perdonen el ruido. Aquí a mis vecinos les están cortando el pasto. Y miren, andaba trasplantando. Aquí tenía cuatro de estas. Las pasé para aquí arriba. Ahorita le voy a echar más tierrita para que quede más arriba. Porque estas plantas que crecen alto necesitan como mucha tierra. Eso es lo que noté hace uno o dos años que planté. Aquí está esta otra que está volviendo a nacer. Pero veo que tiene plaga. Tendré que buscar en YouTube cómo le puedo quitar esa plaga. Miren, tiene así como... Si alguno de ustedes sabe, díganme. Tiene así como puntitos. Las puse acá de este lado. De este lado tengo el grill. De este lado tengo una cosita para hacer fuego. Y pues en esto andamos. Aquí arriba tengo mis demás plantitas. Las andaba yo regando. Pasé estas para acá porque se estaban como secando. Quizá tienen mucho sol. Pero bueno, en eso andamos amigos. Ya mis tenis están hasta rotos. No rotos, perdón. Manchados de tierra. Ya se les cayó. Mis uñas, vean. A ver cómo le hago para quitarme esto de aquí adentro. Apenas me había hecho mi manicure. Miren, se ven brillositas pero morosas. Bueno, los dejo porque ya no tardo en irme por Liam en un rato. Amigos, acabamos de llegar a la iglesia. Ven, mami. Aquí, espérate ahí. Ahí está un poco fresco. No hubiera traído un suéter. Katy, di hola. Hola. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Ya estamos aquí por dormir a los niños. Pero miren, antes de dormir a los niños, hacemos un devocional. Este lo compré en... ¿Cómo se llama? Walmart. Lo compré en Walmart. Es un devocional para niños como... Yo creo que una vez que ya como saben leer un poquito más. Quizá de 7. O si ya saben leer muy bien, quizá los 6, 5. Ignoren que Liam está con su guitarra. Pero vamos en mayo 20. Ahorita vamos a leer 2 o 3 quizá. Porque en realidad estamos a mayo 29. La semana que mis papás vinieron, pues nos atrasamos un poquito. Así que vamos a leer. Catalina escucha, Liam lo lee, Liam lee el versículo bíblico. Y yo leo la explicación. Es muy importante que él lea el versículo bíblico. Ya yo leo esta explicación. Antes los leía todos él solo. Pero como que siento que ya de esta manera yo le explico un poquito mejor. Porque ustedes saben, ellos no leen igual que uno. Y pues nada, así es como terminamos nuestra noche. Después de que yo duerma a los pequeños, me tengo que ir a bañar. Y pues quizá les voy a editar algún video. Así que pues nada, eso es lo que hacemos. Les quiero recomendar este librito. Lo compré en... Les digo, aquí tenía la etiqueta, pero ya no la tiene. Un buen regalo para un niño. De hecho también está este mismo, pero como tipo rosita. Versión para niña. Así que pues nada, los dejo. Y nos vemos para la próxima en otro video. Saluditos amigos. Amigos, ¿qué tal? Andamos por aquí en un estacionamiento. Una tienda abandonada, más bien dicho. Traje a los niños a jugar un rato. Está mega grande el lugar. De hecho aquí Sergi me viene a enseñar a manejar este... A manejar carro estándar, Manuel. Y ya mis pequeños están aquí. Miren, se ve que quiere llover. Pero no creo porque de este lado está más clarito. Y por allá va la tempestad. Me voy a sentar por ahí de ese ladito. No, 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 dale. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y quiero también empezar a caminar. Quiero darle unas tres vueltas a este lugar. Me traje pants. No encuentro mi ropa para hacer ejercicio. Ni creo que quepa. Ni creo que quepa muy bien. Quizá ya me quede como muy apretada. Pero... Hola papi. Quizá me quede como muy apretada ya. Pero no la encuentro. No sé en dónde debe estar. Pero de igual manera tengo estos pants. Súper buenos. Los compré en Amazon. No recuerdo. Hace como un año o dos. Pero me han gustado mucho. Estela suavecita. Como que no son muy calientes. No son muy fríos. Te forman bien. Te marcan bien la figura. ¿Verdad? Es vanidad. De verdad que nosotras las mujeres siempre buscamos. Y pues nada amigos. Quiero caminar un poquito por aquí. El día de hoy no he grabado mucho. Porque... Me he dado cuenta que tengo muchos videos atrasados. Así que quiero apurar a grabarlos. A editarlos. Grabados ya están. Perdón. La caminada como que me hace eructar mucho. Yo sufro un poco como de reflujo. Entonces suelo eructar demasiado. En mis pequeños. Véanlos. Agárrate bien. Y ahí viene Katherine rápida y furiosa. Lían por allá. Me traje esta bolsita. Miren. Esta bolsa me la regaló. Se la regaló mi cuñado a los niños. Está bien bonita. ¿Qué traigo aquí? ¿Qué traigo en mi bolsa? Ahí voy a parar esto. Agua. Obviamente. Agua. Obviamente. No puede faltar a ningún lado. Un peluchito de Katherine. Con un muñito. Y no sé qué tanto le pone. A Katherine. Amigos. Ama los peluches. Tengo demasiados en mi casa. Y por eso ya no quiero comprar más. Mi teléfono por ahí está. ¿Qué hora es? Ya van a ser las 7. Por cierto. Les subí un video. Les voy a mandar saludos. Porque lo subí. Y luego me vine para acá. A ver. Vamos a meternos. Mi internet está muy lento por aquí. Es que son mis datos. Bueno. En realidad no quiero ver. No quiero ver el video. Aquí está Katherine. Dile. Cuidado papá. El freno. El freno. No metas los zapatos. Pues sí. Saluda. Dile hola amigos. Hola amigos. ¿Qué estás haciendo? Hola amigos. Ahí tengo que peinarla. Me salí así sin peinarla. Es que anduve cocinando. ¿Quieres hablar? Di algo pues. ¿No? ¿Te da pena? Solamente quieres decir hola amigos. ¿Y tú Katherine? ¿Qué quieres decir? ¿Estás feliz? ¿Aquí? Corre pues. Ve, 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 ve. Cánse. Cánse. A eso los traje. A que se canse. Su bicicleta. Obviamente. Se ve que tenemos perros en casa. Porque está mordida de por acá. ¿Qué pasa? Oh, está bajita su de esa. Si viene el niño. Si lo ves, le hablas. Es que hay un niño que tiene una. No sé cómo se llama para echarle aire a las llantas. Se echó a mi. Ajá. A la de Liam le se echó. Cuidado mami. Bueno, Katherine por allá cayéndose. Ten cuidado mi amor. Miren. Mi internet súper lento aquí. Que no puedo ver ningún comentario. Oh, Katherine casi se cae. Creo que había un palo ahí y ya fue a tirarlo. Es que el día de ayer, amigos, llovió. Pero feo, feo, feo. Y me refiero que me agarró esa lluvia. Mientras. Bueno, mi teléfono no quiso agarrar en los comentarios. Pero les voy a contar que ayer venía manejando en el highway. En la autopista. Fui a la iglesia, ¿verdad? A ver un estudio bíblico. Terminó como a las ocho y media. Y yo vi que iba a comenzar a llover hasta las 10. Yo dije, bueno, todavía regreso. Y ya me va a agarrar la lluvia aquí en casa. Oigan, si se me ve bastante, ¿eh? Me corté las cejas y como que me pasé de más, ¿verdad? No importa ya. Ignórenlas, amigos. Si no les hubiera dicho que se han ni cuenta, se dan y yo aquí diciéndoles. Pero, este, no, no, no se enfoquen en mi ceja. ¿Qué les estaba diciendo? Entonces, ya estaba terminando el estudio bíblico. Bueno, no era estudio. Era como un momento, como noche de oración. Tú llevas tus peticiones de oración y cada uno de nosotros ora por lo que sienta en su corazón. O ya sea una petición. Así los demás sabemos cómo podemos ayudar a fulano o a sultano en que, si es que, mientras ora, él tiene alguna petición. Pero, bueno, la cuestión es que terminó a las 8 y media y se escuchó como un tronido bien fuerte. Entonces. Hola, amigos. Hola, amigos. Ay, perdonen, está bien que ayudan. Ni siquiera la peiné antes de venirnos. Hola, papi. Entonces. Cuando salimos de la iglesia, yo iba con Catherine. Estaba como lloviznando, ¿no? Decimos en México. Así como poquitas lluvias. Showers, dicen aquí. Papi, con cuidado. Entonces, ya más adelante, en la autopista, empezó a llover tanto que casi no se veía. O sea, los parabrisas iban así, así, así. Y no se veía, se veía como pura agua. Y así como, señor, ayúdame. Obviamente me fui más despacio. Prendí mis intermitentes. Entonces, y este... O sea, como que iba sobreviviendo ahí. Un miedo más. Pero son cosas que uno tiene que pasar para aprender a sobrellevarlas. ¿Verdad? Entonces, pues... Pues sí, ya como que... O sea, no me dio miedo mientras estaba como que lloviendo mucho. Sino que ya después como que me dieron hasta ganas de llorar. Porque dije, señor, me dio miedo. Yo así soy. Es que vengo ante Dios y soy como una niña chiquita. Señor, padre. Me dio miedo. Tuve miedo que me pasara algo. Yo sé que tú me cuidas, pero el miedo aún existe, ¿verdad? Y miren, hasta ya me dan ganas de llorar, nada más de acordarme. Vean a estos niños. Vean a Liam. Pobre bicicleta. Y Catherine allá, miren. Papi, ayúdala, mi amor. Ella está chiquita. Pero miren, yo la protejo, ¿verdad? Ella está chiquita, pero... Uy, a ella le encanta. A ella le encanta andar así como que en... Le encanta meterse en cosas de grandes, ¿verdad? Como esas bicicletas y así. Ella es niña, obviamente, ¿verdad? Pero me refiero a que por lo regular una niña siempre es más delicada. No, todo lo contrario. Ella es así como a todo terreno. Ella se cae. Ella no llora. A menos cuando ella llora es porque se lastimó. Pero ella se puede caer, ¿no? Y Liam sí como que es más chilloncito. Más sensible, digamos. Si se cae o se pega, como que... Hombres, no aguantan el dolor, ¿no es cierto? Pero pues sí. Entonces, ¿qué les estaba contando? Pues de ayer, ¿verdad? De la lluvia. Sí. Aún no recuerdo. Yo dije, Dios mío, gracias. Ya había que estaba yo aquí en la salida de mi casa. Como de, Dios mío, gracias. Yo no sé ni cómo pase todo eso. Pero nada. Dios nunca nos suelta de la mano, ¿verdad? Uno va confiada. Y así como que... Como que ahí a todo terreno va uno. Pero sabe que, dice la Biblia, sea que vivamos o muéramos, del Señor somos. ¿Verdad? Me he dado cuenta que en los videos digo mucho verdad, verdad, verdad. Es que ya soy señora, amigos. Ya, ya, ya. Hace rato una chica me mandó un video, un reel en Instagram. No lo escuché, pero ella me explicó que las que decimos, holi, es que ya somos señoras. Sí, 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 sí. Ya se me había quitado la maña, no me acordaba, pero voy a comenzar. Es que somos señora team. Pongan ahí abajo, amigos. Señora team. Las que ya tenemos 30 para arriba, ¿verdad? Bueno, 30 con hijos. Porque hay muchas... ¿A quién le dices hola? ¡Hola! Hay muchas jóvenes de 30, ¿verdad, sin hijos? Ellas aún son jóvenes. Amigos, ya venimos de regreso. Ya vamos para la casa. Ajá. Dale, dale, dale. No, 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 ten cuidado, ¿ok? No, 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 ten cuidado, ¿ok? Go. Cuando sientas que no puedes, baja tus pies, ¿ok? No, yo no tengo miedo. Ya. Ya. Gracias por ver el video.